Travis Trice, lo defiende Q.J. Peterson, los vaqueros también defienden allí con una especie de zona macho, pero al final el canasto es a media distancia, sigue al frente el equipo de Bayamón. Restando menos de tres minutos, Trice a distancia, se fue sin hueso para... En este segundo juego de la temporada 20-24, están al frente los vaqueros y va Trice a buscar el tiro por encima de Romero, se fue 1.1. A defender con higiene y que así termine este cuarto, es Trice que la va a lanzar pisando la línea y el canasto es bueno. Están ya ellos en la ofensiva y la tiene Travis Trice, lo defiende Onsibranch, lo dejaba atrás, va en flotador a Travis y consiguió el canasto. O sea, ya se le entregaba en las manos a Trice y le queda 10 segundos para ejecutar. Es Mitchell que va flotadito y son dos al hilo a Peterson y aquí viene Q.J. Q.J. lo sigue defendiendo Trice, entre los dos le sacaron el balón de las manos a correr. Los críos de Caguas iba con el donqueo, subió Liviano y... Buscando al armador Travis Trice, lo van a doblar, sale de ella, la consigue en la esquina allí Alexander. Frente a Cristian Pizarro que lo viene siguiendo, cancha completa como una sombra. Trice se descolgaba de la defensa y si puede continuar construyendo sobre eso el vaquero. Trice nuevamente quedaba suelto pisando la línea, es de 12. Con ventaja de 15 puntos, Raúl. Y el boxigabio y el empujón que le dio a Gabriel. Al otro momento tiene 18 puntos en la noche, liderando en las estadísticas a los críos de Caguas. Y aquí va de pasarela la penetración de la defensa en estos momentos. Trice hasta ahora no se la presta nadie y el reloj sigue su mancha, la va a lanzar a distancia. Y cobró.